Hecho en Puerto Rico Hace más de 500 años en una isla llamada Boriquén, mis antepasados indígenas preparaban su pan de cada día utilizando los instrumentos que sus manos dieron forma. La cosecha de su barro de trabajo se cocinaba a fuego y madero preparada por las manos de la primera guerrera que mi tierra tuvo. El futuro de mi raza hace medio siglo estaba destinado a ser libre, a vivir en paz y disfrutar de sus riquezas. Aprendieron a cazar y matar, pues ya habían desarrollado la responsabilidad como hombres de familia de llevar alimento a sus tribus. Enseñaron a sus hijos la importancia de un balance con la naturaleza, pues lo aprendieron de sus antepasados. Ofrendaban lo mejor de sus posesiones a la tierra, el mar, el cielo y el viento, dejándonos así saber que también reconocían que existía un ser supremo que nos ayudaba desde arriba. Bailaban, cantaban y tocaban sus instrumentos con la misma pasión que lo hacemos mi banda y yo. Navegaron los madres que los rodeaban y conquistaron tierras lejanas con bravía furia, al igual que como lo hizo mi música. Los hombres y mujeres de mi pasado no esperaban invitados en su tierra hasta el momento que según la historia documenta, fueron descubiertos. ¡Suscríbete al canal! Y sol Zuga, zuga Caballoti Zuga, zuga Huaca, camayo Zuga 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 Yo nací en la isla del Encanto, Puerto Rico Cien por treinta y cinco de territorio Y hace más de quinientos años atrás se nos regaló Patria y Libertad Yo soy de aquí Mi raza La leyenda Yandel Yo soy de aquí Da, da, da Daddy X Alcalde la maravilla Yo soy de aquí Del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio crecer De calle con los panas fumando Con palma soñando Donde llegué Lejos del barrio esta otra ciudad Y en todos los cielos escucho mi canción Pero lo que jamás podré olvidar Es de donde salí Pues eso es lo que soy Yo soy de aquí, vivo orgulloso, me siento directo de ver a los reyes del movimiento Don't Don't Lander Esto no es un invento Esto es algo que con tu sal Son más de quinientos A mi público yo le doy las gracias Porque a pesar de la distancia nos siguen con ansias Don't Don't Lander Mucho porte y elegancia, talento desde la infancia Porque soy de aquí Pa'lante voy a seguir No voy a permitir Que nadie me ponga el pie Yo voy a tirar pa'lante Papi yo soy de aquí Cuando en Puerto Rico no nací Represento en la tierra donde yo crecí Acostumbrado al tambor y al sonido del coqui Yo soy así, de la calma si yo soy de allí Donde en esto comencé y con la calle me inspiré Primero gatié me paré y luego caminé Poco a poco fui forrándome en plata Viajando el mundo más que una zapata Y yo no sé si tú me entiendes pero así las cosas van Conozco el avión por dentro y ya parezco un capitán Gracias a Dios le doy por escuchar mi coro Le pedí plata y me respondió con oro Yo soy de aquí del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio nacer De calle pongo los panes fumando con pago Soñando que hasta donde llegué Le pongo el barrio en otra ciudad Y en Montenciano se escuchó mi canción Pero lo que jamás puedo olvidar Es de donde salimos en su suelo Nací pobre pero un tesoro vive Dentro de mi corazón y esa es la perla del Caribe Que me arrope mi bandera cuando duerme en Campo Sandio Eterno orgullo por la isla del encanto Babel of Fortran con todos los míos Entramos por el monte salimos por el río Un icono mundial vacilando en los chinchorros Mi gente fuerte y firme como el morro Soy el indio, el esclavo, el conquistador, espada hermano Soy el hija, la humildad, la libertad y del tirano Un talento caserío donde la esperanza suena pretty Donde los difuntos resucitan En forma de graffiti Soñé aquí Del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio crecer De calle con con los panes Fumando con palmas Soñando, contando y llegué Le pongo el barrio en otra ciudad Y en Montenciano se escuchó mi canción Pero lo que jamás podré olvidar Es de donde salí Pues eso es lo que soy Jean de la Leyenda Dariecki Arcángel La cara de Puerto Rico 500 años después Salió del barrio Del pueblo que canta Gracias Puerto Rico Porque gracias a ti Somos quienes somos Y gracias a ti Tenemos una bandera que representamos Yo soy de aquí Yeah En la unión está la fuerza 2 Yo soy de aquí Los súper insuperables La combinación no falla Lo único y un hiladero responsable De construir este movimiento mundial DJ LL que habla con las manos King Yery El rey de movimiento Yo soy de aquí Arcángel Pina Recho Controlando el movimiento Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Lo insuperable Yo soy de aquí D-Y Yery Yery Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí